Vivo de raza, Simón, soy el vato Snapper, Simón de las calles de la SGV, putos Aquí con el camarada soldado, y ya throw some fucking balas to your bitches ¿Que no? Simón, el español ese, en las calles rifamos de ese califas Ingreños, la vida loca, putos, that's right homie Rara, soy el soldado, el más buscado por todo el estado Ese mexicano, grife un marihuana, haciendo daño, sabes, no me rajo con Snapper a mi lado Te juzgamos, te matamos, te enterramos, y con toda tu clica acabamos, no me importa Déjate colgado, crucificado, todo lo demás, claxureños bien armados con el cuete Le va balas en tu frente, de repente, pato un barato a tu puta gente, uno por una, más de veinte Como marihuana, fumo yo el billete, así es la vida loca Fumando marihuana, inhalando coca, preparado con los fuentes en la troca Por ser vatos, que quieran bronca, les pongo yo mi cuente en su pinche boca de volada Le cae también toda mi tropa, te dejamos aplastado como puta loca Me vale madre, en las calles, haciendo ojales, puro desmadre Ese soldado, el incomparable, quiere ser tu mi compadre, nada de eso De volada, balas en tu pecho, siempre te lo dije conmigo, te vas derecho Nunca juego, choco, soy sureño, pistolero, callejero, bien grosero Para levas no tengo respeto y para las jañas no tengo consuelo Ponto en frente y te dejo en el finche suelo con pendejo Y ahora ven aquí y agarra mi complejo, me ve en el espejo Me reflejo que estoy muerto, el chamuco Adentro de mi cuerpo está viviendo, mientras que a los muertos yo le estoy sonriendo Serio, seré, mientras que a los pinches muertos yo le estoy sonriendo Puro Mac Club, Rifa Mi jefa siempre me dice que vivo mi vida mal Así yo seré, hasta morir o matar Desde el principio hasta el final, ese puro South Side Siempre irá azul, representando el sur Soy maniaco, desde el chico, el soldado, con mi cuente a mi lado Enemigas, ponte trucha que te dejo helado El 13 en mis ojos, bien acomodado Como debe ser el mexicano, ser sureño y malvado Pero si te pones, te pego de tu muerte, agarro de apaño Simplemente el soldado haciendo daño Ponte listo si caminas en mi barrio Porque pa' mis homies siempre serás tú extraños La loquera en las calles de califas Pidas balaceras, las jañas bien groseras con mi nombre Tatuado en las tetas, los chamacos Pasando en bicicletas, tirando señas Es la neta, ponte trucha No te hagas pucha con los puercos narcos y la jura O de volada, se acaba tu aventura Mis asesinos con bandanas azules Pasamos con el carro y con el puente en la madrugada Es cuando la clica de los enemigos se encuentra descuidada Se oyen diez balazos, tu vida te la arranco Al que se ponga lo desmadro Si eres una leva, mejor calla O te fumo de la pantalla, atrasito de la raya Yo no respondo, que traigo la metra Y ando bien loco, somos sureños desalmados Pocos pero locos, todos los soldados vestidos de azul Representando la bandera del sur Si te pones rebelde, llamo a toda mi clica In your eyes is true ¿Quieres guerra? Saco yo la metra Te quito tu dinero, tu vida y tu cartera En las calles, tienes que ser valiente O si no lo vales, soy el soldado Haciendo desmadre y uno que otro jale Para matarte, desaparece el tercero Que quiere cortarte la mano y tirarte Solo robarte, yo digo que la va a enfiler de tu alma Sácale los ojos de toda tu banda Soy caprón como Zapata, aquí rifa Puro Mad Club, let's Simone es el pinche soldado locote Soldado, Simone Y con tu camarada Snapper, homi, tu sabes En las calles rifamos, puto Chiquen a su madre, todos los que no crean Llegaron la verga, pichos intentos That's right, homi, this is your homeboy's name, bro Stay strong, bense En el barrio